Si tú supieras, mamá, oh, na Dime si tú estás puesta pa' mí, baby Me muero por ti, tú eres mi lady Girl, tú tienes todo lo que quiero, shorty Ese cuerpo está probado del laboratorio Mírala cómo le lucen todos los accesorios Sigo recordando lo que hicimos en mi memoria Cuando te hice mujer Si fueras tú quien me quiere tener Quiero probarte y llenar de placer Te lo juro, no te quiero perder Yo aquí imaginándola Todo el día estoy pensándola Todo lo que yo quiero hacerte, ma Tú y yo mojando la sabanata Humedad Ma, yo sigo viendo tu retrato Ya ganas la mato Quiero olvidarme, pero no trato Baby, ya ni me saben los platos Seguimos jugando, mami, al rato ni al gato Vuelvo a correr tras de ti Dime, baby ¿Qué es lo que pasa por ti? Si te alejaste de mí Bésame y dime que sí Solo si estás dispuesta Ma, ya dame una respuesta Amanecer en mi cama Uy, esta noche está inquieta Solo si estás dispuesta Ma, ya dame una respuesta Amanecer en mi cama Otra noche que está inquieta Dime si tú Estás puesto pa' mí Papi Te mueres por mí No quiero seguir Oh Sé que tú tienes otra shorty shorty Y que te billy Que no veas nunca más en story Ahora te acuerdas que es el tema Cuando estamos corny Y la recuerda te persigue solo en tu memoria Y ahora me habla tu regal Y me dice mami ¿Qué es el círculo que nere? Páguelo te lo vi Sé que no vas a soportar Verme con otro papi Y aburré toda la fecha Sin el salón Y nadie más da Si no va a aguantarme Pues no dirás nada Te fuiste contra Yo como si ya Solo veis las ventas Pudiste pagarte Y está muy mal No si estás dispuesta Ma, ya dame una respuesta Amanecer en mi cama O esta noche está inquieta Yo te doy la respuesta Y es lo que a ti te inquieta Que yo amanezca en tu cama No encontraste la receta Dime si tú estás puesta pa' mí Baby Te muero por ti Tú eres mi lady Girl Sé que tú tienes otra shorty shorty Hey, que te duele y que no vea nunca más story Ahora te acuerdas que sentimos cuando estamos horny Y la recuerda te persigue solo en tu memoria Mama Hey, que te duele Hey, jefe Dímelo, viña Mama Por ti En el clíper Me Hay, que te duele y que se nos CNT Se en el clíper Ver No Te hate ASS tool Bit jen cow